¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Antes de comenzar Le damos gracias al Espíritu Santo de Dios Por esta oportunidad otra vez de estar aquí ¿Cuánto está alegre de estar en la casa de Dios? Aleluya Es mejor estar aquí que mil años fuera de él, ¿verdad? Así es Antes de comenzar quisiera hacer algo diferente, ¿verdad? Ustedes saben que cada vez que hacemos Bueno, yo hago un especial para la gloria y honra del Señor Siempre me gusta empezar de un solo Pero esta vez hay que hacer la cosa un poco diferente, ¿verdad? ¿El cambio es bueno o no? El cambio significa que estamos creciendo De como éramos antes a algo diferente Si pueden tomar asiento, está bien ¿No? Pero busquen ahí en sus Biblias, en el Salmo 23 Sí Salmos 23 ¿Quién se sabe del Salmo 23? Aleluya La palabra de Dios No temeré mal alguno Tú estarás conmigo Tu barrio y tu callado me infundan alientos Amén ¿Qué podemos entender ahí? Que Jehová es mi pastor No solo mi pastor, es tu pastor también Y si ahí dice que nada nos faltará Entonces, ¿por qué estamos quejándonos? Porque, ay, no tengo gas ¿Quién es nuestro proveedor de todo? Amén Es Dios Esta noche Voy a entonar dos alabanzas Para la gloria y honra del Señor Y si se quieren poner de pie Está de bien Y adoremos juntos Aleluya Tenemos victoria en Cristo Jesús Aleluya ¿Cuántos los creen? Calmas toda tempestad Afirmas mi oscuridad La montaña frente a mí La echas al profundo mar Ganas todas mis batallas Afirmas mis pies en la roca Cuando paso por las aguas A mi lado Tú estás Hay victoria En el nombre de Cristo Hay victoria En medio del desierto Levanto hoy banderas Mi salvación llegó Hay victoria En el nombre de Cristo ¿Cuántos los creen? Aleluya No nos falta nada Ganas todas mis batallas Ambas mis pies en la roca Cuando paso por las aguas A mi lado Tú estás Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Cristo Hay victoria En medio del desierto Levanto hoy banderas Mi salvación llegó Hay victoria En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Díselo No es con fuerza Ni poder Es con su santo espíritu No es por vista Es por fe No es con fuerza Ni poder Es con su santo espíritu No es por vista Es por fe No es con fuerza Ni poder Es con su santo espíritu No es por vista Es por fe No es con fuerza Ni poder Es con su santo espíritu No es por vista Es por fe Díselo fuerte Que hay victoria Hay victoria En el nombre de Cristo Hay victoria En medio En medio del desierto Levanto hoy banderas Mi salvación llegó Hay victoria En el nombre de Cristo Hay victoria En el nombre de Cristo Hay victoria En el nombre de Cristo Levanto hoy banderas Mi salvación Mi salvación Llegó Hay victoria En el nombre de Cristo No es con fuerza No es con fuerza Ni poder Es con su santo espíritu No 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 es con su santo espíritu Esperando por ti No es con su santo espíritu 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 Hay un mover Es el poder de Dios Es una revolución Es Jesús moviéndose hoy aquí Dios está aquí Se mueve aquí Una atmósfera de libertad Unidos en su amor Dios está aquí Se mueve aquí Una atmósfera de libertad Unidos en su amor Se mueve aquí ¿Tanto lo creen que Dios se mueve aquí? Se mueve aquí Díselo así Hay un mover que viene del Señor Es una revolución Es oración y vida eterna Hay un mover que viene del Señor Es una revolución Es Jesús moviéndose hoy aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Se mueve aquí Se mueve aquí Aleluya Aleluya Dios está aquí Dios está aquí Oh 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 Oh, 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 el poder de Dios Dios está aquí, oh, oh, se mueve aquí En su iglesia hoy, unidos en su amor Dios está aquí, oh, oh, se mueve aquí En su iglesia hoy, unidos en su amor Se mueve aquí ¿Cuánto creen que Dios se mueve aquí en este lugar? Se mueve aquí Aleluya Se mueve aquí Aleluya Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad El pueblo dice A su nombre Aleluya Oh, el mover de Dios está aquí Oh, 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 oh El mover de Dios está aquí